¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ataca el balón, ya, ya, alternos Adrián, ya, Adrián entrate, ya, atrás, salgo, atrás, salgo, atrás, salgo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero nos damos... ya me ha vuelto un poquito V11 Nuevo Siempre Ciego Vale, paramos muy bien Y ciego 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 ¡Vamos!